¡Arranca! ¡Chamacos! ¡Estamos vivos! ¡Sólo por hoy! Hoy, miércoles 30 de septiembre Quiere decir, si no malentiendo y malrecuerdo Que es el último día del mes O sea, mañana ya estaremos en octubre Hoy es 30 de septiembre Y sin querer entrar en polémicas o intrigas con nadie Solo quiero señalar a todos aquellos Que chillaron y chillaron ¿Por qué supuestamente la derrota de la América de las Chivas Había sido por el árbitro? Quiero aclarar Que anoche De nuevo arrastraron a los pajarracos en León Y perdón, pero las Chivas volvieron a ganar el Monterrey 2-1 ¡Lo estoy oyendo! ¡Está llorando Dorian! Pero claro, está llorando como mujer Lo que no puede engolear como hombres Los hechos pusieron a cada quien en su lugar Bendita gravedad Esta es mi galería mañanera ¡Órale! Siempre esta música Nos anuncia que la obra que veremos en la galería no es fácil Y en verdad que no es fácil Porque seguimos oliendo los aromas de la desgracia Del dolor y de la falta de justicia Aquí se llama esta obra Quieren la verdad El secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio ¡Chang! ¡Cheng! ¡Ching! ¡Chang! Afirmó que la administración de Henry Monster El presidente de todos ustedes No busca la verdad oficial En el caso de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala Sino que solo quieren la verdad Parafraseando al rector Narro ¿Te acuerdas? La verdad sin adjetivos Entonces, pues Aprovechando que Que esa declaración Tiene como una semana Pues digamos Vamos a ver Que no se acuerden Y que parezca nuestra No queremos buscar la verdad oficial Nada más la verdad ¿Verdad histórica? No, la verdad histórica ¿Quién se acuerda de la verdad histórica? Lo acaba Lo está diciendo el chiquita de Gobernación ¡Ale más de la verdad! ¡Claro! O sea, lo que ¿Eh? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¿Un aparecido? ¡Ay! 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 Bueno, pues Lo está diciendo él Nada más queremos La verdad La verdad La verdad Vale más Vale más que la verdad La verdad Osorio Chang Chang Dijo que el gobierno Dijo que el gobierno y la sociedad Deben estar del mismo lado Para que entendamos Carajo entendamos ¿Qué necios somos? ¡Qué necios somos! ¡Qué necios somos! Sí, tienen que estar del mismo lado La sociedad y el gobierno O sea, nosotros Hasta donde Hasta donde entiendo yo La sociedad no se ha movido Para ningún lado ¿Van a comer salario mínimo? No Entonces sería muy bueno Que el gobierno Pues estuviera de nuestro lado Porque a lo mejor Si somos muy mal pensados Y mal haya de nosotros Pero hasta donde hemos visto Cada vez que vemos a la autoridad No la vemos de este lado La vemos del otro Siempre O si la vemos Si la vemos Pero así insistió el secretario Tenemos que estar del mismo lado Porque estamos buscando Los mismos propósitos Somos Tú y yo somos uno mismo Estamos buscando Dar justicia a las víctimas Castigo a los culpables Y que en los próximos días El gobierno presentará Una iniciativa Para que el gobierno intervenga En casos como el de Iguala Inmediatamente ¿Para qué metes una iniciativa así? O sea ¿Vas a meter una ley Que diga Que actúes en chinga? Sí Exactamente ¿Esa es la iniciativa? Sí señor O sea ¿Tenemos que hacerlo? ¿Ley? Para decir Oye Desaparecieron 43 Este Normalistas En Iguala Espérate A ver qué dice Déjame ver qué dice la ley ¿Ah sí? ¡Vamos! También dijo Que la evasión De Joaquín Guzmán Loera Del penal De alta seguridad Del altiplano Porque desde luego Ya se imaginarán En el Congreso Pues fue un temita caliente ¿Verdad? Entonces el secretario Decía Pues eso Representa un reto Para las instituciones Y que de alguna manera Era un gran desperdicio Del gran trabajo Que habían hecho Las fuerzas de seguridad Para atraparlo Y ahí quedó la cuestión ¿No? Osorio Chang 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 Fue cuestionado Por la oposición En los temas más punzantes De la agenda nacional No sólo a Yotzinapa O el Chapo Sino también Las relaciones Con el magisterio disidente O la intervención Del gobierno En las contiendas electorales El encargado De llevar Bien o mal Pero de llevar La política interna Del país Se defendió Como gato Boca arriba Ante los señalamientos De la oposición Que también tocaron El tema Del nombramiento Del verde Arturo Escobar Que leíamos hoy en la mañana Dice el señor Escobar Dice que Que él respeta A todos los que no están De acuerdo con su nombramiento ¿Verdad? Que él con todo respeto Desde luego Pues los oye Los escucha Pero pues ¿Qué va a hacer él Si lo nombró El presidente de la república? ¿Quién es él Para decir que no? O sea Es lo que te está queriendo decir O sea Si tú No estás de acuerdo En que Él haya sido La mala gobernación Él te respeta Él respeta tu opinión Él lo dijo Dijo O sea Respeto Todas las opiniones Que difieren Y dijo Incluso la opinión De Fernando Coca A quien lo tengo En muy alta estima Así dice Así Así es lo que leímos Así es lo que leímos Pero si me nombra El presidente ¿Qué hago? Es lo que dijo Bueno pues también Por ahí Le estuvieron tundiendo Al secretario ¿No? La de Osorio Chang Chang Ching Chang Chang Fue la primera De las comparecencias Que tendrán Los miembros Del gabinete presidencial Tanto en el senado Como con los diputados Serán confrontaciones En las que Todos madrean Nadie gana Nadie pierde Y el país No encuentra Camino que seguir ¡Órale! Nuestro musicalizador No sé si está pretendiendo Quedar bien con alguien Pero puso Demasiada fanfarria ¿No? A la... A ver si también Lo nombra el presidente Está buscando ¿No? Que sea Investigador musical En la Secretaría De Gobernación Subsecretario De Investigación Musical Subsecretario De Investigación Musical En la Secretaría De Gobernación Y esta Y esta Ahora se titula ¿Saben generar Riqueza? La frase Puede ser Muy útil En el adecuado Contexto Si Te acercas A una Dama Y le dices Disculpa ¿Quieres que te genere De riqueza? ¿De riqueza? El contexto Perdón Están desayunando Están desayunando Y yo No vayan a encontrar Un pelo en su torta Perdón Perdón Se está generando Riqueza digestiva El desayuno Exactamente Por eso es que sentías Atrás aguacate Síjate Porque Porque están desayunando Los muchachos Justamente Oigan Ayer El presidente Henry Monster Feña Nieto Presidente De todos ustedes Presentó una iniciativa Para crear Esto ya se había venido Hablando desde hace rato ¿No? Las tres zonas económicas Especiales Con la que se pretende Que se encuentren En espacios Saborables En regiones del país Que se encuentran Marginadas Para generar Un desarrollo Incluyente Con la instalación De unas empresas Industrias A partir de incentivos Que atraigan Como Como Hormigas ¿No? A los inversionistas Estas zonas especiales Se ubican Desde luego En los estados Más jodidos Del país Guerrero Oaxaca Michoacán Guerrero Y Chiapas La idea Pues la idea Así como Tesis Igual Si nos lo hubieran Planteado En los En los ochentas Pues también Hubiera sonado bien Incluso en los setentas No 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 Incluso en los setentas Mejor Hubiera sido Más así En el contexto No hubiera sonado mal La idea no parece mala Pero Este gobierno Ese sistema Tiene Vocación Para generar Riqueza Depende En cualquiera De los contextos En cualquiera De los contextos Tú me puedes Asegurar Que en algún Contexto Tienes duda De que De que De que Sientes que generan Riqueza En algún Contexto No En otros Países En otros Las zonas Económicas Especiales Son espacios En los que el poder Local Deja en manos Deja en manos Del sistema Central Casi todo Para evitar Que los intereses Locales Se coman Los recursos Destinados Al desarrollo De esas zonas Porque En todos lados Siempre ha habido La cuestión De las zonas Feudales De los señores De los De los terrenos De los caciques En todos lados O sea Esto no nació Aquí en Yucatán No No Esto es Ni en Iztapaluca Ni en Iztapaluca Nació eso Haz de cuenta Haz de cuenta No No te estoy diciendo Haz de cuenta Los Gómez En Paso de Arena Todavía llegueras En Guerrero No En Paso de Arena Eran 20 habitantes Y esos eran Los Los que mandaban Los Gómez Y los Camacho Los Gómez Y los Camacho Bueno Casi ponen hasta Un gobernador Imagínate la fuerza De ese grupo Ceudal Las regiones Escogidas Para este programa Del gobierno federal De veras que Por muchas décadas Como Como si fuera Parte del destino Han estado Dejadas De la mano De Dios Paradójicamente Podrían ser Podrían ser Es más Se asomó La posibilidad Que fuera Un detonante Económico No solo Para sus estados Sino para Todo el país Hubo un tiempo En que En que paseabas Por 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 Michoacán Por Por Guerrero No Olvídate Olvídate de los bastiones Turísticos O sea De los sembradíos Que había ahí Y que Se exportaba En Oaxaca También había Se exportaban Cosas Frutas Se exportaban O sea Si había La jodidez Pero había Una generación De aquellos tiempos Donde Donde En el norte Se exportaba La carne Hereford De esa época De De las manzanas Golden De Chihuahua El aguacate De Michoacán El aguacate En Michoacán Este La fruta En Loma Bonita Oaxaca En Veracruz No se diga Había Había Tamaños Camarones Tú te acordarás Porque Porque ¿No? Cada vez que te sentabas A la mesa Pedías a ver Si te daban ¿Te acuerdas? Que 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 a tu casa No lo llevaban Se exportaba Y cuando Y cuando De pronto Tocaba La casualidad Que Llegabas A algún lugar Y te Ponían Ahí enfrente Un camarón Así De este tamaño Mira Nada más Del puro susto Ni te lo comías Bueno Hay unos Que no se asustan Porque Marisco No come marisco Lo que Genera Duda Es Si el gobierno Está preparado Para impulsar La generación De regresa El modelo económico Ha sido uno De los principales Motivos Por los cuales Esos estados Y esas regiones No han tenido La oportunidad De mostrar El potencial La iniciativa Ha sido enviada Ya Veremos Que hacen En el legislativo A ver si ahora Se suman Los esfuerzos Y lo que parece Ser una buena idea Se puede aterrizar Ya veremos Si la casta política Puede con ese paquete O sigue En su calidad De rumiante A la que nos tienen Acostumbrados ¡Órale! Vaya chamacos Aquí tenemos También esta Esta obra Que tiene que ver Con 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 toda una serie Una serie Que hemos tenido En la galería Durante todo un año Y esta es Vamos a llamarle Pues la nueva generación De esta serie De obras Se titula Justicia El grupo Este ¿Le trapeas tantito Aquí hermano? ¿Si eres amable? ¿Le trapeas? Con toda una En la galería Este Préstame Tú Tú Porque Es que como De la Es como Es fin de mes Ando goteando Antes de que sea Robote Oigan ¿En qué nos quedamos? Justicia El grupo Compuesto Por Rosemary Belle Antoine Por James Cavalaro Por Emilio Álvarez Y Casa Por Fiorella Melzi Por María Isabel Rivero Y Daniel Sima De la Comisión Interamericana De Derechos Humanos Fue De visita Fueron invitados A la normal Rural De Ayotzinapa A la Raúl Isidro Burgos Para levantar Testimonios Sobre la desaparición A manos De la policía Municipal De Iguala Y Cocula Lo digo En esta entonación Porque todavía Hasta la fecha Hasta el día de hoy Hay algunas Fuentes E incluso Desgraciadamente Algunas plumas Que dicen No se olviden Que si hay asesinos Son los narcos Y dicen Sí Pero hasta donde sabemos Los que fueron a entregar El paquete De muchachos Eran policías Eran policías Esa es la cuestión Pero es lo que Tú no entiendes Y que tú deberías hablar Con el secretario De Gobernación Porque el secretario De Gobernación Dice que estamos Del mismo lado Pero tú acabas De dar En toda la diana El asunto es Que de pronto Ya Nadie puede saber Y menos en ese caso ¿Quién era quién? Entonces te enfrentas Como dijo aquí El compañero Saberamente A los polinarcos O sea Cobran policías Y cobran los servicios Como de entrega inmediata ¿Verdad? En el caso De los muchachos ¿No? Además de integrantes De un grupo Del crimen organizado Junto con la policía Fue que estos 43 Normalistas Desaparecieron Desde el pasado 26 de septiembre De 2014 El grupo Sostuvo una Reunión privada En Tixla En Guerrero Con los padres De los normalistas Desaparecidos Así como con Sobrevivientes De esa noche Y la presidenta De la Comisión Interamericana De Derechos Humanos Rosemary Antoine Les aseguró Que no los van a abandonar En esa lucha Los padres De los desaparecidos Pidieron A la Comisión Interamericana De Derechos Humanos Que los ayude A llevar ante la justicia A los autores materiales E intelectuales De ese crimen Porque de lo contrario Descartan tener respuestas Sobre lo que ocurrió Esa noche Y el paradero El que sea De sus hijos Por la noche Los mismos De la Comisión Interamericana De Derechos Humanos Tuvieron una reunión Privada Con el gobernador Del estado ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Eh? ¿La señora Supo? ¿Rogelio Ortega? ¿Rogelio Ortega? No, Rogelio ¿Dice la señora Rogelio Ortega? Sí Por favor Habla Con la cúpula De la empresa Y que le doblen El sueldo A la señora Inmediatamente Porque de todos nosotros La única Que tuvo En su memoria El nombre Del gobernador ¿Cómo se llama? Es que así se llama Mi papá Rogelio ¿El gobernador Es su papá? Sí No ¿El gobernador De su papá? Ah, el gobernador Se llama Como su papá De usted ¿Su papá Se llama Rogelio Ortega? Rivera Rogelio Rivera Ah Pero el nombre Pues Sí Ya nada más Basta que me diga El nombre Pendejo Ya entendí Chilinsky Se reunieron Con Rogelio Ortega Rogelio Igual que el papá De la señora Marisa Pero el papá Es Rivera Y este es Ortega También se reunieron Con el secretario General de gobierno David Cienfuegos Salgado Los secretarios De seguridad Pública Pedro Almazán Y desarrollo Social Jesús Mendoza De La Lama Estoy nombrándolos Porque después De un año Pues por lo menos Creo que es la primera vez Que alguien los nombra En la televisión No Lo han de estar grabando Lo han de estar grabando Y a lo mejor Así sienten alguna responsabilidad ¿Verdad? También Este El fiscal general Miguel Ángel Godínez Muñoz El centro de derechos humanos De la montaña La Chinolan Informó Que la comisión especial De la comisión Interamericana De derechos humanos Va a permanecer Hasta hoy miércoles En Guerrero Para levantar testimonios Sobre el caso Ayotzinapa ¡Órale! ¡Órale! Chamacos En este momento Seis de la mañana Con cincuenta y dos Estamos transmitiendo Desde Foro TV El mañanero Está al aire Y por hoy Nadie Lo puede remediar ¡Órale!